María de los Ángeles Soy la coordinadora de taller de plástica de Cooperanza y llegué a Cooperanza en agosto del 2010 aproximadamente. Mi nombre es Carolina, soy coordinadora del taller literario acá en Cooperanza. Bueno, yo empecé acá en COPE en el 2007, empecé en el taller de plástica y ahora estoy en el literario. Mi nombre es Diego Nacarada, yo formo parte de la Coordinación General de Cooperanza. Bueno, ya hace 13 años que formo parte de este colectivo y ya sé nuevo y que estoy en lo que tiene que ver con la Coordinación General junto con Leonardo Paniagua, que es el otro coordinador del espacio. Nosotros nunca fuimos reconocidos por el hospital. Trabajamos acá en este patio, que eso también se complica mucho para los días de frío o de lluvia, que estamos muy a la intemperie. Lo que tenemos, lo que le pudimos, digamos que fue tomado el espacio por Cooperanza hace 25 años, pero no, no hay relación. Somos un colectivo social autogestivo y no tenemos relación con el hospital. Lo que trabajamos en Cooperanza básicamente es la reparación de vínculos de las personas que están acá internadas. Trabajamos con una población muy cronificada, con 30, 40 años de hospicio, con pocos recursos simbólicos, digamos, a nivel de la palabra para poder expresarse. Por eso los talleres que tenemos son más bien artísticos y lúdicos, para que pueda ahí surgir algo de la expresión humana de estas personas. Lo que COPE pretende es trabajar con la vincularidad, tratar de encontrarse con un otro a partir de la tarea, o sea, a partir de los talleres. Como ser una alternativa al modelo manicomial, o sea, ser una alternativa al modelo que propone el hospital. En los inicios de lo que fue Cooperanza, había muchos compañeros de adentro que venían del interior. Venían del interior tal vez en busca de un laburo, no lo encontraron, quedan en situación de calle, y muchos eran internados. Entonces ahí empezaba esa relación de la locura con la pobreza. Creo que, bueno, hay muchos que están judicializados. Es lo que el sistema ofrece como respuesta a un padecer psíquico, a algo que no termina de comprender, que no lo puede alojar. Entonces como respuesta crea esta institución de encierro. Entonces el loco generalmente es el que no tiene esos recursos. Porque, bueno, volvemos a lo mismo y uno podría ver cuántos locos tienen poder. Y uno puede ver, ¿no? Música y juegos. Armamos los talleres, los muchachos vienen y se insertan en el taller en el que se sienten más cómodos, algunos van rotando, otros simplemente se quedan afuera mirando, pero de a poco con el tiempo vos los ves que se van acercando y se van apropiando también de este espacio. Nosotros con respecto a lo que tiene que ver con la salud mental, primero nosotros pensamos que abriendo un espacio de estos, de que está índole la colifato, el frente, son espacios donde esa locura se redistribuye. Entonces ya se pierde que el otro es el loco y uno es el supuestamente cuerdo sano, sino que aparece un nosotros y en ese nosotros se redistribuye la locura, cada uno será a cargo de la suya. Gracias, Comeranza. En realidad nosotros apuntamos en un proceso más amplio, que tiene que ver con esto de la desmanicomialización, que también podría ser integrar la salud, que la salud sea una, no salud mental, porque si no ahí también se produce como un corte entre lo que es la salud mental y la salud en general. Para nosotros la salud en general tiene que ver, una parte es la salud mental, pero hay un todo que es la salud, donde es fundamental el poder tener una actividad laboral, poder tener un lugar de pertenencia, una casa, rodearse de gente, poder tener las herramientas para ir formando parte de los cambios contextuales históricamente, pero esas herramientas se logran también con un otro. Entonces la salud creo que tiene que ver con la salud, o lo que es la salud mental tiene que ver con la salud integral. Formamos parte de un sistema que a lo que tiende es a la exclusión del loco, digamos, y a la estigmatización de la locura. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros tuvimos la sensación de que estábamos a punto de volernos locos por una situación puntual? Pérdida de laburo, cuestiones amorosas, cuestiones de idilicia u otras cuestiones. Entonces ahí, bueno, yo creo que es como muy delgado el hilo, ¿no? Y me parece que, bueno, poco es romper con esta cosa de que el de afuera está acuerdo. Aparte creo que si uno solamente se puede detener en cómo nos está yendo como país, digamos, no sé, sería para cuestionarse, ¿no? Acá, Ángel, un compañero... Este es mi papá. Chao. Para nosotros la salud mental tiene que ver con esto, ¿no? Con una salud que... O sea, una salud colectiva. De hecho, una de las consignas que tenemos es apuntar a una salud colectiva, ¿no? Que creo que unos nos curamos con el otro, ¿no? Solo es imposible. Hoy podría decir que Cooperanza me ayudó a empezar a transitar un camino, una manera de vivir, una manera de ver el mundo, que tiene que ver con poder tomar al otro como un sujeto. Y hace que el estar en estos espacios me siga sintiendo vivo, ¿no? Vivo en el hacer, vivo en el estar con el otro. Me da libertad. Yo me siento muy libre cuando... Eso, el encuentro con el otro, el vínculo. Hay mucho amor, eso. Me da mucha alegría. Por momentos me da mucha tristeza. Me da libertad. Me da creación. Me da un montón de cosas. Me da felicidad. Me da un montón de cosas. 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 ¡Gracias!